¡Suscríbete al canal! Y la información no está al 100%. Pero que no está al 100%, no está al 100%. Ese es un poco más complejo en cuanto al tema. Porque si está bien, tú quieres conseguir el primer lugar, quieres llevarte el acumulado... No, no, si no está al 100%, uno no lo pone titular, no tiene sentido. Yo creo que ahí sí ya es arriesgar. Ahí es arriesgar. Pero si está realmente recuperado, que no es el caso. Y considerando además que tienes la ley, o sea que tienes opciones que podrían ser... Al daír también, al daír si está recuperado, al daír puede arrancar. Entonces digo, me parece como un poco innecesario. ¿No te estoy diciendo que lo guardas a la final y que recién? Porque además también es mucho tiempo el que se puede perder rodaje el jugador, ¿no? Son como que 30 o 40 días, no sé. Tres semanas. No, estamos a un mes de la primera final. Ah, claro. A un mes, exactamente. Son ya 30 días. 30 días. Claro, estamos que a... 20 y es 21 la final. 20 y 21, claro. Tampoco te estoy diciendo, guarda a todos los jugadores y consérvalos porque obviamente... No, claro, no se trata de guardar todo. Pero lo que voy es que para ese partido... No, pero esta... Guarda lo principal, ¿no? O sea, la situación que dice, miren, muy puntual en este caso hablando de Aguirre, si se sabe que no está al 100%, no vale la pena arriesgarlo. En ese caso, ahora, si tengo al resto de futbolistas, por decir, por citar otro ejemplo, tengo barcos y sé que está al 100%, en mi caso no lo guardaría porque está al 100%. O sea, pero te pongo, o sea, me dijeron, sí, está sentido, no está al 100%. No me dijeron de qué, nada. Supongamos que sea una sobrecarga muscular nada más. No, igual no lo pongo, no, no. Por eso, a eso voy. No, al menos al margen de lo que tenga, no lo pondría. Sí, yo tampoco. Si no, al 100% no, pero si los jugadores, para mí, o por lo menos es mi manera de pensar, si el futbolista está al 100%, si fuese Aguirre el que está al 100%, que ya dijo Mille que no, pero, no sé, barcos, por eso se citaba barcos, que también es un futbolista que por la edad que tiene, por ahí, uno dice, bueno, mejor lo guardo, no, esa cosa que justo ahora...